Buenas noches, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, gracias. Vamos a empezar, vamos a darle tiempito, ¿verdad? Un par de minutitos a los compañeros para que se, para que ingresen. Mandó documento. Ahorita se los envío. Ok. Gracias. 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 Bien, ¿tienen el archivo? Ya se los compartí. Ok, vamos a dar inicio. Gracias ahí por la esperita. A ver, estamos todavía cerrando con el otro grupo, pero bien, ya estamos acá. Vamos a revisar, ¿verdad? Los contenidos para esta jornada, ¿verdad? Bienvenidos a todos, esperando pues que se encuentran muy bien en esta, en este día martes, ¿verdad? Una noche un poco calurosa, pero pues siempre con los buenos deseos, ¿verdad? Y las intenciones de que vayamos aprendiendo, ¿verdad? Vayamos desarrollando destrezas, ¿verdad? Porque eso es lo que uno pues en esta área va desarrollando, ¿verdad? La práctica, el desarrollo de ejercicios, ¿verdad? Es lo que poco a poco a cada uno de nosotros nos va a dar el dominio, el conocimiento, ¿verdad? Para poder implementar dichas herramientas, pues, a nuestro diario vivir, a nuestro trabajo, en nuestro empeño, y pues vamos a ir completando parte de nuestra preparación profesional. Bien, ahí les compartí el archivo, pretendo, ¿verdad? Trabajar en lo que es la herramienta, en lo que es la función de base de datos, la función buscar V. El día de ayer, pues, nosotros trabajamos en la función buscar simple, que a través de un valor buscado, la asignación de un rango de referencia y la selección de un rango de resultados, pues, podríamos obtener cierta información de una base de datos. Ahora, pues, vamos a trabajar con lo que es la función buscar V. Ya, entonces, así ustedes, pues, van comparando cada una de estas funciones y también van a poder visualizar la diferencia que pueden haber entre una y otra. todas son muy buenas, ¿sí? Las herramientas de búsqueda y referencia, ¿verdad? Cada una de ellas, pues, tiene su su estilo, ¿verdad? Tiene sus parámetros, las sintaxis con las cuales, pues, ellas están estructuradas. Cada una de ellas, ¿verdad? Trabaja de diferente manera y es ahí donde usted, pues, va a conocer, a descubrir cuál es la que mejor le conviene al aplicarla a una base de datos. El archivo que les compartí es bastante extenso, así es que se apega mucho al ejercicio que vamos a desarrollar acorde al tema de la función buscar V. Como objetivo, ¿verdad? Vamos a explorarla, vamos a conocer su sintaxis, cómo funciona, ¿verdad? Mediante el siguiente procedimiento. Bien. Vamos a revisar entonces, ¿verdad? Que la función buscar V, aquí se me pasó, la de H, pero es buscar V, vamos a utilizar la función buscar V cuando necesite encontrar elementos en una tabla o rango por fila. ¿Por qué? Porque lo hace de manera vertical. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar, podemos buscar la pieza de un automóvil mediante el número de la pieza, buscar el nombre de un empleado mediante un ID. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una entidad financiera, ¿verdad? Y queremos consultar algún estado de cuenta o queremos hacer algún trámite respecto a nuestros datos que están internos en esa entidad financiera, lo primero que nosotros proporcionamos o lo primero que nos solicitan es el número de DUI, ¿sí? Mediante el número de DUI, ¿verdad? Es donde la persona encargada, ¿verdad? Revisa para poder verificar tal vez un estado de cuenta, una hipoteca, las solicitudes de un préstamo, qué sé yo. Utiliza, pues, nuestro número de DUI. ¿Por qué? Porque es un valor único, mediante el cual hace la referencia, la consulta, la base de datos y puede extraer nuestra información, ¿sí? Información que tal vez ya está registrada previamente, nuestro nombre, nuestro nombre completo, el número de teléfono, dirección, lugar de trabajo. E información tal vez de nuestra cuenta. Entonces, de la misma manera, ahora nosotros podemos trabajar con dicha función, ¿verdad? Para poder extraer grandes cantidades, perdón, para poder hacer una consulta de una macro base de datos como la que les he compartido y extraer ciertos datos que nosotros necesitamos conocer. La función buscar V, lo que desea buscar, dónde lo quiere buscar y el número de columna en el rango que contiene el valor a devolver. Hay que establecer una coincidencia exacta o una coincidencia que se aproxime. Yo puedo asignar uno como verdadero o cero como falso. Yo voy a colocar cero para que la coincidencia sea exacta. Bien. Tenemos, por ejemplo, acá está este pequeño gráfico, ¿verdad? Esta es una pequeña base de datos donde yo tengo controlado el ID, el apellido, el nombre, el puesto y la fecha de nacimiento. Esa información que yo tengo dentro de esta pequeña tablita. Acá afuera yo he colocado la fórmula correspondiente. B3. ¿Quién es? B3. A través de la celda B3, B1, B2, B3. Es Torres. Es el apellido. Va a buscar a la base de datos desde B2 hasta E7, que es toda la base de datos. Y también estamos definiendo el número de la columna donde está el valor que yo quiero presentar. En este caso, el nombre. Y el resultado es Miguel. Veamos el ejercicio. Veamos cómo trabaja entonces la función buscar V, haciendo uso de esa base de datos que le proporcioné. Bien. ¿Se ve mi pantalla? Sí, 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 mira. Muy bien. Voy a insertar acá una temática. Insertar WordArt. Insertar WordArt. Chiquitarla. Vamos a dejarla por acá. Y de una sola vez póngale su firma. Creado por dos puntos y le anexa su nombre. Por aquí a la parte. Bien. Vamos a crear entonces acá una pequeña tabla de consultas. Tabla de consulta de datos. Combinar. Grita. Tamaño de 16. ¿Cuáles van a ser los datos que yo voy a consultar? Bueno, mediante el ID voy a extraer cierta información de esta base de datos. Necesito el nombre del contacto. El contacto. Voy a consultar la ciudad. El país. Y el teléfono. Bien. Esta es la tablita que se llama consulta de datos. Voy a poner aquí usted una cuadrícula. Hágalo. Voy a dar un par de minutitos para que complemente esta información. Solamente, verdad, estamos haciendo la estructura. Gracias. Muy bien. ¿Tienen ya la tablita creada? Pulgares arriba, ¿sí ya lo hicieron? Ok, gracias. Kevin, David, Mayra, Valeria, Fabricio, Cristian, Ana. Ok, bien. Entonces, si ya tenemos la la estructura, verdad, de la tabla, la idea es, verdad, que yo digite un ID, ¿sí? Por ejemplo, K879, suponiendo. Al momento que yo escriba el ID y presione Enter, se debe de desplegar automáticamente el nombre del contacto, la ciudad, el país, y el teléfono. Y lo vamos a hacer mediante la función buscar U. Por supuesto, este ID no existe, ¿verdad? Es inventado. Vamos a colocar uno real. ¿Cuál va a ser? Anton. Anton. Ese es el ID que sí existe dentro de lo que es la base de datos. Bien. Dentro de lo que es la la base de datos, si usted se ha fijado, si ya exploró el archivo que le di, vea que es bastante grande. Llega más o menos a la fila 104. Es grande. Entonces, hay momentos en que tenemos que estar seleccionando toda la base de datos. Entonces, aquí, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que le voy a asignar un nombre a toda la base para no tener que estar seleccionando una por una. Voy a seleccionar toda. Inclusive, voy a tomar, perdón, voy a tomar a partir de la fila 14. desde la fila 14 hasta ahí, hasta la columna I 104. y le vamos a poner base acá en el cuadro de nombres. Miren, estoy asignando un nombre a toda la base de datos en la sección cuadro de nombres. Base guión bajo. Kevin. Solo una duda. ¿No sería más fácil hacer la tabla para ponerle nombre y poder usarla? Claro que sí. Voy a hacer le vamos a asignar acá el nombre de base guión bajo datos. no, ventas, pónganlo. Base guión bajo ventas. Entra. Recuerde que no me permite, ¿verdad? Nombres separados. Entra. Bien. Yo acá he tomado partir de la fila 14. Vale. Ahora vamos a regresar a la estructura de la consulta y voy a hacer este primer ejemplo haciendo uso de la asistente para funciones. F de X buscar V o también lo puedo, si no aparece acá en la lista en las funciones recientes, puedo irme a la categoría búsqueda y referencia. Y acá, mire, tengo todas las funciones de búsqueda y referencia. Buscar V, buscar H, buscar, coincidir, columnas, dirección, elegir, filas, etc. Entonces, nosotros en la que nos vamos a quedar va a ser buscar V. Aceptar. Bien. ¿Cuál va a ser el valor buscado? En este caso, yo voy a seleccionar E 5. Es 5, ¿verdad? Es el valor en la primera columna de la tabla, en la primera columna de la base de datos. Y puede ser un valor, una referencia, una cadena de texto. Así como lo estamos determinando. La matriz, la matriz buscar en va a ser el nombre de la tabla. O bien, si yo no le hubiese asignado un nombre a la tabla, puedo ir, hacer clic en este botón e ir a seleccionar toda la base de datos. Pero como yo ya le asigné un nombre, tabla, guión bajo, ventas. Sí, ¿verdad? Si le pusimos, no, base guión bajo ventas, era verdad. Va a seguir un bajo ventas. ¿Cómo le puso en valor buscado? Perdón. ¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué, qué se le puso ese? Ay, me fijé, perdón. Gracias. E5 es donde escribí el ID, Antón, que es el ID que voy a consultar en la base de datos. Sí, correcto, ya me percaté, gracias. Luego, la matriz buscar en base guión bajo ventas, el indicador de columnas, mire, y acá ya me va dando pues ciertos resultados. El indicador de columnas, ¿a qué se refiere? El indicador de columnas es la posición que tiene el valor que yo necesito extraer a partir de la primera columna. Ahora bien, yo voy a comenzar a contar la posición de los valores, no precisamente que tengan relación con el número de la columna, porque a veces creemos que porque tal vez el valor comienza en la columna A es el 1, porque continúa en la columna B es el 2. Su base de datos puede comenzar en la columna C y no solo por eso va a tener la posición 3, va a comenzar con la 1. Vamos. Entonces, como yo voy a necesitar el nombre del contacto, voy a contar el ID está en la posición 1, el nombre de la compañía en la posición 2. No necesariamente porque comience en A. El ID puede haber comenzado en D y a partir de D tener la posición 1, no la 4, que corresponde a la posición de la columna A, B, C y D. ¿Me doy a entender en ese paso? Entonces, el indicador de columna es acá, ¿cuál sería? 1, 2. Ahí ya me dio, mire. Antonio Moreno, ordenado, falso, ¿por qué? Porque quiero que sea un resultado exacto. Aceptar. Mire, aquí está, Antonio Moreno. voy a colocar otro, Ana T. R. Ana T. R. Presión Enter. Ahí está, mire, Ana Trujillo Emparedados y Helados. Es el nombre de la compañía en lo que estoy consultando, el contacto de dicha compañía. Me comentan, por favor, preguntas, dudas o inquietudes, si a alguien no le funcionó, levante la mano, pregunte, así volvemos a explicar o me comparte su pantalla. Bien, tenemos ahí dos manitas, José Alejandro. Buenas noches, compañero. Hola. Sí, escucho, dígame. Sí, solo consultarle de que, como ahí lo hizo con una, este, como con una guía, ¿va? Pero, y por ejemplo, no lo podemos hacer, digamos, manualmente, digamos, también. ¿Dice con la guía como, como? Digamos, poner, digamos, la función manualmente, buscar B, y así. Sí, la podemos, yo lo hice ahorita acá, el primer ejemplo, haciendo un asistente, ¿por qué razón? Porque hay algunos usuarios, hay algunos usuarios que se sienten más cómodos trabajando las funciones a través del asistente, porque si usted se fija, el asistente le va indicando qué es lo que va a ir en cada casilla. ¿Ya? Es mejor así, ¿verdad? En cambio, al hacerlo así, como usted dice, tiene que estar bien sabedor de la sintaxis, de la función, pero ahorita lo vamos a hacer para que vea. Ah, va, sí, sí, va, pues eso no viene, comprendido. Ah, va, ¿Mauricio? Yo, a mí no me resultó, me salió un mensaje con error, tal vez yo creo que es un detalle en el que me equivoqué, pero estoy tratando de, de llenar otra vez el cuadrito de valor buscado, matriz, en valor buscado era E5, recuerdo, en matriz, base, guión bajo ventas, ¿verdad? Compártame la pantalla. Sí, hay que revisar también para los que tienen la versión en inglés, porque ya no sería buscar, sino que creo que es velo capo. Compártame, por favor. Sí. Vaya, entonces, aquí sería el 2 y aquí el rango falso. Vamos a ver, ajá, me da ese resultado, no sé, no sé en qué, me he equivocado. Lo va, lo va a escribir, la función va a ir en E6, porque ahí donde dice ID, va a colocar el ID, por ejemplo, escriba ahí, en E5, escriba ANATR. Así. Enter. Ahora acá abajo, igual, buscar V, abre paréntesis, y hace clic en E5, que es el valor buscado, que es ANATR. Punto y coma, en su caso es punto y coma. Correcto. le puso base guión bajo tablas. Correcto, sí. Va, escríbalo, ahí está, selecciónela, dele doble clic a base guión bajo, ah no, base guión bajo B. Correcto, sí. No. Va, punto y coma, dos, punto y coma, cero. Cierro paréntesis, ¿verdad? Y. Enter. Enter. Va, ¿por qué le da cero? Regrese, por favor. Quiero que haga clic acá arriba, en el cuadro de nombres. Vaya hacia arriba al cuadro de nombres, quiero checar algo, arriba. No, al cuadro de nombres. A la izquierda, abajo donde dice portapapeles. No, arriba. Donde está ahí, ahí, por ahí, ahí donde está la D6. No, 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 donde está la D6. No, pero acá en el cuadro de nombres, ahí, donde escribió. Perdón, correcto, perdón, aquí. No, 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 pero hágame clic en la flechita. No, pero haga clic acá afuera, otra vez, porque, y ahí, exacto, ahí, seleccione base guión bajo ventas. pero ¿y por qué le puso cero a la catorce? Ahí sí, no, no sé, no, no, no me perjudico, tal vez yo me equivoqué, pero no, no le he puesto, no he cambiado yo, pues, no sé. Ahí, ese es A, L, F, K, I, A, L, F, K, I, Enter. Vale, vamos a revisar arriba el resultado. Va, ahí está. Y ahí, pues, sí, porque yo no lo cambié, o tal vez fue un error de dedo, o algo así. Hasta algo así. Vale, ahora, píquese otra vez en Ana Tere. Escriba Antón, Antón, Enter. Vale. Antonio Moreno, Taquería. Ah, muy bien, muchas gracias. Bien, ¿Algo otra pregunta, señores? ¿Alguien más que quiera compartir la pantalla para checar? Bien, veamos, continuemos. Ciudad. Vamos a hacerlo, ¿verdad? Como José nos hizo la observación, ¿verdad? Si lo podíamos hacer directamente dentro de la celda. Igual, buscar, V. Conociendo la sintaxis, ¿verdad? Iniciamos con el nombre de la función. Busca el valor en la primera columna de izquierda de una tabla y luego devuelve el valor, ¿verdad? De la tabla de forma ascendente. Abro paréntesis. ¿Cuál es el valor buscado? ¿Cuál es el valor buscado? El ID. Ese es el valor buscado. Punto y coma, la matriz, base, ahí aparece ya, mire, doble clic en ventas, doble clic para seleccionarla, punto y coma, el indicador de columnas. ¿Qué posición tiene la ciudad? Columna 6. Muy bien. 6, punto y coma, 0. Cierro paréntesis. 6, punto y coma, 0. Cierro paréntesis. Enter. Ahí está, mire. Vamos a ver, tengo Ana de R. Ahí está, México de Efe. Si yo coloco Antón, ya tienen la misma, la misma, el mismo país. Voy a colocar R, O, R, O, R, ahí está, Londres. Bien, vamos entonces a completar el país. No sé si hay alguna duda ahorita. Aquí lo voy a volver a poner, la de la ciudad. Chéquelo. Ese es el de ciudad. Completamos. País. Igual, buscar V. el ID, José Alejandro. Dice que estaba viendo que a la primera, dice el nombre de contacto, le pusimos falso en el último, como decirle, comando. y en, y en, y en, y donde dice ciudad, usted le puso, creo que un cero al final. Es lo mismo. Sí, el mismo, falso. Es falso, digamos, porque yo aquí le di, le puse los dos puntos y no le puse nada. Digamos, es reparente. Se le dio el resultado. Se le dio el resultado. Y me dio bien. Sí, sí, fíjese que a veces, este, si da, aunque uno le pongamos, a veces no. Sí. Lo más conveniente es colocarle el cero. Cero. Ah, ok. Y voy acá con país. ¿Qué posición tiene el país? A mí, a mí me dio, a mí me da error. Sí, en la ciudad. Posición 8, ahí. Ya vamos a ver, María. Bien. Ahí está, Reino Unido. Y vamos con el teléfono. Igual, buscar V. Siempre el valor buscado, que va a ser este. Punto y coma. Base, guión bajo, venta. Solo lo selecciono. ¿El teléfono cuál sería? Nueve. Nueve. Sí. Un picón, más cero. Y cierro paréntesis. Comparta, María. Vamos a revisar. Ahorita. No sé si ya puede ver. Está cargando ahorita. Ahora sí. Ok. Suba. Entonces aquí, aquí tengo la fórmula, pero, o sea, por ejemplo, aquí es, con el cero, como se lo puso, si no me equivoco. Y me doy ya el enter, y me sale esto. Usted le está diciendo F2. ¿Está segura que en la celda F2 tiene el valor buscado? Es que creo yo que era así, ¿verdad? Permítame. Lo voy a hacer de nuevo. No, no, no lo borre. Ahorita quiero que identifiquemos. ¿Por qué usted, la, bueno, uno, dos, tiene buscar y buscar V? Sí, es que, en teoría, aquí lo tengo seleccionado el F2. No, perdón, María. María, la función es buscar V. Usted ha colocado buscar. sí, es cierto. Ya, ya me percaté. Corrija, por favor. Es cierto. A ver. Solo agreguéle la V antes de buscar. Ok. Enter, veamos ahora. Ya, ya está. Muchas gracias. Va, trato de hacer el otro. Va, muy bien. Quiero saber, eh, si a los demás compañeros les ha funcionado, eh, el haber trabajado, eh, con estos elementos y pues la tabla de consulta ya está creada. Sí, todo bien. Gracias. Gracias, Kevin. Eh, David, eh, Cristian, pulgares arriba, por favor, Ana María, David Alejandro. Ok, gracias. Mayra, Silvia, Telma, Verónica, gracias, Verónica. Valeria, Mauricio, María de los Ángeles. Ok, bien, ahora, alguien me pudiese decir, mire, Denise, pero, y si yo no me puedo, los, los códigos, si yo no conozco los ID's, o, si esta tabla de consultas no está dentro de la misma base de datos, ¿qué va a pasar? Tengo que estarme aprendiendo cada uno de los ID's para la consulta, porque por lo menos cuando usted va a una entidad financiera, la persona que le atiende no se puede su, su DUI, ¿verdad? no se ha memorizado el número de la referencia o el número de cuenta, es información que nosotros proporcionamos. en el caso de una base de datos como esta, que usted quiere consultar, ¿sí? alguien puede decir, bueno, vamos a dar una lista, ¿verdad? una libretita, anotados con todos los códigos, pero, si esa libretita se me moja, o qué sé yo, se desaparece, ¿cómo vamos a hacer para consultar? Dentro de lo que es Excel, ¿verdad? nosotros podemos asignar, aquí en este, en este ejemplo, una lista, una lista de validación, que se alimente de todos los códigos, ¿ya? entonces, vamos a hacer lo siguiente, voy a borrar, el ID, lo voy a borrar, obvio, aquí me va a dar, no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, como mensaje de error, ¿por qué? porque el valor buscado, va a quedar vacío, ¿de acuerdo? entonces, esto va a aparecer al momento que yo borre el ID, enter, ¿por qué? porque lo da como que no existe, ¿verdad? no aplica, no existe, un error, bien, vamos a irnos, voy a seleccionar, a 14, todos los códigos, y le voy a poner acá, código, guión bajo, ID, así, código, guión bajo, ID, parece que ya estaba, parece que la plantilla ya lo llevaba, no me percaté en quitárselo, por acá, ¿verdad? para practicar un poquitito esto, lo vamos a asignar de esta manera, código, guión bajo, ID, bien, lo tiene, y presionamos enter, ok, entonces, acá, vamos a hacer uso, ¿verdad? de la herramienta de validación de datos, esto es un plus, señores, a lo que es el tema, me voy a datos, validación, validación de datos, aquí usted va a escoger una regla, que le va a permitir, escribir un tipo de datos, ¿verdad? dentro de lo que es la celda, validación, permitir, ¿qué criterio va a elegir? lista, ¿qué criterio va a elegir? lista, en el origen, va a colocar, igual, porque mediante el signo igual, va a llamar, el nombre del rango, que usted asignó, que fue código, guión bajo, ID, así lo puse, ¿verdad? con ID o solo, no, así creo, ¿verdad? ID. Sí, así, correcto. voy a colocar un mensaje de entrada, para que se vea mejor, título, ID, seleccione, en el mensaje, seleccione, el ID, a consultar, en la base de datos, seleccione, el ID, a consultar, en la base de datos, aceptar, ¿ok? si yo me ubico acá, en esta otra celda, no aparece ese mensaje, ese mensaje, está definido, solo para la celda, es simple, hace clic en la flechita, mire, cheque, aquí están, todos, todos, los códigos, seleccione, eh, FISA, mire, ahí está, FISA, fábrica, inter, salchichas, Madrid, España, y el número, mira, aquí está, seleccione, la idea, consultar, en la base de datos, Frank, ahí está, Frank en Bersa, München, Alemania, cheque, Galev, Galería de Gastronomo, Gastrónomo, Barcelona, España, ¿Dudas o inquietudes, señores? ¿Puedo hacer esta, esta estructura de, de consulta en otra hoja de cálculo? Sí se puede. ¿Realizando el mismo proceso? Sí. Mauricio. Hola, gracias, a mí me sale el cuadrito, ese de los pasos, no sé si algo me faltó, pero cuando en la, cuando coloco las flechitas, solo me sale código ID, no me despliega una lista, así como usted en los nombres, no sé si algo me faltó. Vamos a ver. Pártame para ver. Va, seleccione, por favor, desde la fila 14. C. Hasta, va, código, suba, código, guión bajo, ID, va, ahí estamos viendo. Va, regrese ahí a la, a E5, Vámonos a datos, validación. Configuración. Ah, le faltó el signo igual, Mauricio. Ok, correcto. Eso sería. Ya. Va, regrese. Ahí está. Elija uno. Va. Excelente, muchas gracias. Bien. Cristian. Sí, licenciada, solo era mencionar que, que puede, puede sustituir, validación de datos a, algún filtro, dependiendo de la tabla que no tenga. ¿Algún filtro? O sea, por ejemplo, yo trabajo bastante con, con tablas grandes y, y, para buscar un código de un producto, utilizo el filtro. Ah. Ya comenzaba a lidiarse de datos. Ajá, pero ya, así como usted lo está planteando, usted filtra dentro de la misma base de datos. Me voy a salir un poquitito de la temática, acorde a su pregunta. Está muy bien. Aquí estoy, ¿verdad? Ubicada sobre los, sobre los títulos. Activo filtro. Ajá. Quiero ver, este, cabal, el código GRIL, ¿verdad? Me voy acá, te selecciono, y solamente, pues, activo, ¿qué? Antón, que es el que estamos utilizando. Exacto. Ahí veo, solamente él. Ajá. Ahí sí es válido, perdón, sí es válido lo que usted está diciendo, pero aquí es un filtro, porque usted está viendo, eh, toda la información, de forma horizontal. Mire, actualizarla, un poco más detallada, eh, de esta manera, pues, es un, diferente, diferente, porque aquí usted, sí está, sí, aquí no está haciendo filtro, aquí no, aquí usted está haciendo una consulta de datos, porque automáticamente está desplegando una información exacta de, de, de la base de datos. Aquí yo no, eh, obvié, qué fue lo que obvié, el nombre de la compañía, el nombre. Sí, el cargo del contacto, todo eso, la dirección. Exacto, la dirección, la obvié, la región también la obvié, ajá, omití, no, no porque, eh, no me interese saberlas, no, que porque tal vez, esa información que en ese momento, pues, yo necesito ver, como más específico. Me entiendo, pero también yo creo que la tabla, en ese sentido, no, no solo la validación, sino que la tabla en sí, me puede ahorrar tiempo, este, poniendo filtro, seleccionando, yo solo digo porque me va a servir, esta clase me va a servir para el trabajo, voy a crear esta tablita, y con una validación acá, ya no tengo que ir a buscar, este, el código por toda la tabla, sino que con esta tablita de consulta, no me va a dar el tiempo, así que gracias. Bueno, aquí, verdad, eh, nosotros estamos haciendo la consulta, dentro de la misma base de datos, yo pude haber creado esto, ¿verdad? En una nueva hoja, en otra hoja aparte, sí, crear, por ejemplo, todo esto, control C, lo voy a copiar, ¿sí? Y aquí, pues, es bastante útil, eh, lo que es la, porque no los tengo, o sea, aquí yo no estoy viendo los datos de la, valga la redundancia de la base de datos, no que la base de datos, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, eh, sí, verdad, aquí el asignar, todo el conjunto, todo de códigos, eh, ID's, o nombres de departamento, por ejemplo, de una compañía, tal vez yo no me puedo todos los códigos de los departamentos, no me puedo todos los departamentos existentes, yo puedo almacenar todo eso, mediante una lista, ¿verdad? para, eh, la consulta de datos. El día de ayer, cuando trabajamos solo con la función buscar, hicimos clic en la referencia, en el valor buscado, ¿sí? Eh, o escribíamos, ¿qué? Eh, el número de la referencia para poder desplegar el, el número del color, el color, o, como ya sabíamos que los productos estaban numerados desde, de A001 hasta A0020, pues yo solamente elijo A0010, y ya voy a desplegar, ¿qué? La camisa que vale 15 dólares. Pero, eh, si ustedes, pues, trabajan, ¿verdad? Con información grande, ¿verdad? Que tal vez no se asemeja mucho, a esta base de datos, que es todavía, para mí es grande, pero tal vez usted tiene todavía mayor información, y no solamente en forma de, en forma de fila, ¿sí? Sino que también la variedad de datos asignadas a cada una de las columnas. Entonces, sí, ¿verdad? Tal vez para no estar filtrando, como el compañero dijo, ¿verdad? El estar aquí especificando, porque usted lo puede hacer, ¿ya? Inclusiva, ¿verdad? Si usted quisiera aplicar, eh, un filtro solamente para ver la información de Alcafi, Ana, Tere, Antonia, Gout, son cuatro. Aquí los está viendo. Ahora, aclaro, esto no es una consulta, esto, la acción que yo acabo de hacer, sino que es un filtro, ¿sí? El filtro me permite, nada más visualizar, información específica, pero estoy viendo toda la base de datos. En cambio, pues, en la consulta, media vez yo selecciono un valor, automáticamente me despliega todo, todo relacionado al ID, a ese código. Vea de que Excel, pues, tiene su variedad, ¿verdad? tiene sus, sus bondades en cuanto el uso de funciones, en cuanto al uso de herramientas, y es ahí, pues, donde nosotros le vamos a dar el aplicativo, según, pues, sea nuestra necesidad o nuestra conveniencia. ¿Estamos? Lee, creo que está en plan, lee algo en el chat. Sí, te estoy viendo, gracias, me puede, ok, en cuanto a la validación, el mensaje, puede o no, eh, omitirlo, ¿verdad? Yo lo asigné, eh, como que para, esto, digamos, le puede servir a usted, en caso que usted este archivo lo comparta con otros usuarios, y yo le diga, bueno, María, aquí está ya la base de datos, perdón, la tabla de consultas, quiero que me consulte, valga la redundancia, estos, estos códigos, para que me tome el número, para que, para que me capture el número de teléfono. Ah, entonces, ¿dónde lo voy a hacer? Ah, mira, aquí hay un mensajito, seleccione aquí el ID, para que consulte. Ah, entonces, al hacer clic en este botoncito, ah, ahí consulto, ¿verdad? Es como una referencia para otros usuarios que probablemente vayan a utilizar ese archivo. Entonces, para activar esto, ¿verdad? Lo hicimos mediante la validación, validación de datos, en configuración debe de colocar el signo igual. Yo coloqué acá el nombre del rango porque es mucho más sencillo a que usted esté escribiendo todos los códigos que están registrados en ese rango. Si solamente fueran cinco códigos, que bien, ¿verdad? A001, A002, A003, A004, A005. Si solamente fueran esos cinco, pero son un montón, son muchos. Entonces, esa es la finalidad, ese es el uso que le damos también el asignar nombres de rangos, acá, dentro del cuadro de nombres. A un principio, cuando se trabaja con esta temática de asignar nombres a los rangos de celda, asignar un nombre a una base de datos, tal vez en el momento no le demos la utilidad, pero ya cuando vemos este tipo de aplicativos, es bastante importante, es bastante útil. ¿Por qué? Porque usted le asigna un nombre de manera específica a un rango específico. Mire, Denise, pero, ¿y qué pasará si yo agrego más registros? ¿Sí? Si yo vengo acá al final y agrego otro código, por ejemplo, 10, 20, 20. ¿Sí? Industrias, los dulcitos, cacao, llanes, por ejemplo, propietario, ¿ya? Mire, pero la base de datos llega hasta ahí, hasta la fila 104. Entonces, es aquí, nosotros tenemos que modificar la base de datos, el nombre, en la sección de fórmulas, mire, fórmulas, administrador de nombres, y aquí están los nombres de rangos. por ejemplo, por ejemplo, el ID, perdón, el código ID, que es el que elegimos, código ID, modificar, usted puede modificar el nombre, como también la referencia llega hasta la 104, mire, aquí está la fila 104. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, nada más voy a modificar a la 5, a la fila 105. Eso es lo único que voy a hacer, porque nada más tengo uno, vamos a ver si nos funciona. y la base de datos, la base de ventas, modificar, también, a la fila 105. Vamos a ver, esperamos que la haya tomado. Quiero borrar algún nombre de rango, sí, por ejemplo, este de ID, eliminar, ¿desea confirmar? Sí. Base de contactos, eliminar, aceptar. No se está borrando la información, ojo, no se está borrando la información, se está borrando el nombre del rango. La información se mantiene. Cerrar, voy a ver algo. Aquí está, mire, 10, 20, 20. Ahí está, industria de los dulcitos, que es el único que agregué. Acá, verdad, me da cero, ¿por qué? Porque no encuentro esos valores. Miren, 10, 20, 20, fue el que encontré, perdón, el que asigné, industria de los dulcitos. Bien, dudas o inquietud, señores, preguntas. Revisemos, por favor, la parte de la administración de nombres, agregue un código extra, anéxelo a los ID y el nuevo registro, anéxelo al rango de la base de datos. Tiene que aparecerle acá. El nuevo que usted me va a mandar debe de aparecer acá. Un código diferente. Podría mostrar, por favor, los pasos de nuevo. Lo hizo en, donde se metió en, porque eso sí no, no lo fui haciendo al mismo tiempo para fijarme. Fórmula y así, por favor. Mencioné administrador de nombres. El código ID y luego modificar. Modificar. Vale. Si usted se fija, la base de datos dice, se refiere a, desde la fila 14, que es donde comienza, miren, Alfred, por el quiste, comienza en la fila 14. ¿Hasta dónde termina? Termina, en su caso, me imagino que lo tiene hasta la 104. Sí, correcto. Va, entonces, agréguele una fila más, 105. ¿Ya? Ah, pero pregunto, Mauricio, ¿se agregó ya algún código? Tiene que haber agregado un código, un ID, perdón, un ID, y agregue un nombre de una compañía, un contacto. Ya lo agregó. No, ahorita lo voy a hacer, pero esto sí, sí me acuerdo. Gracias. Pero si no, pues ahorita casualmente modificamos y después las agrega. No hay problema. Entonces, aquí me llegaría hasta la fila 105. A aceptar. Ahora, la base de ventas, modificar, y lo mismo. Solamente aquí de 104, lo cambia a la fila 5. Correcto. Gracias. Esto es en caso de que solamente agregue un registro. Pero si usted ya agrega unos 5, de igual manera tenemos que ampliar. Sí, tenemos que ampliar tanto el nombre de la base de datos, como también los IDs. bien, aceptar y cerrar. Vaya, cheque por favor, que aquí, este, bueno, tiene que irse a la última fila, para asignar, para asignar un nuevo, un nuevo producto, un nuevo proveedor, un nuevo empresario, país, región, zona, etcétera. ¿Estamos? Bien, lo que me va a mandar, ¿verdad? Como evidencia, lo hago, ¿verdad? Porque también voy, llevo mi control, y pues también me da idea de que usted al otro lado, ¿verdad? Está participando, está trabajando, quiera ser o no, no es lo mismo, ¿verdad? Solamente ver la clase, ¿verdad? A que usted pues también vaya a la parmilla, desarrollando los ejercicios. Y de esa manera, pues la destreza en usted se va ejecutando, se va desarrollando. Me va a enviar pues la, la captura, el screenshot que se ve acá, función buscar V, su nombre y la tablita. Y que se vea acá, ¿verdad? También la, que se vea la, la validación. ¿De acuerdo? Bien, no sé si hay preguntas, dudas o inquietudes. Si no nos quedamos hasta acá. Muchas gracias. Nos estamos viendo el día de mañana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.